Una vez me dijo un pajarito que cantara así y yo me puse a hacerle caso al pajarito al cantar de esta manera como si fuera su paloma mensajera era un pajarito de madera yo canté las noches y los días como quería ese pajarito como me dijo él que yo cantara y fue así que hice mi carrera de cantante en un circo amulante y lo que pasó y por cuando te vas a hacer una tienda y por si te fuera de tierras a esa tienda y tú me la pensaba y tuvelo la tienda y tú me la ves o vas a hacer de tierras y tú me estamos con las maneras Gracias. Gracias.